¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol y estoy con... Los saludos a los amigos y acompáñanos porque tenemos algo muy especial de la mano. El sexo, Wanda y Enigma de Roses. Así que acompáñenos a ver qué tal les va a llegar una mano. Bueno, bienvenidos a Enigma Rooms. Esta es una experiencia de Enigma Rooms y Sack Storm. La misión, nos encontramos en un submarino. ¿Cuál es la misión? Tienen que encontrar el tesoro de Sack y capturarlo antes de que se les acabe su tiempo. Les ha llegado un código, ¿es verdad? Un código. El código lo tienen que ingresar en la computadora para empezar la misión y después proseguir. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros tienen que buscar pistas dentro de la habitación. Estas pistas nos van a ayudar a avanzar en el cuarto, a encontrar llaves, a abrir puertas, a abrir candados. Única regla, no usar la fuerza. ¿Ok? Todo abre fácilmente con una llave o con una contraseña. ¿Alguna duda? No. ¿Ninguna? ¿Están listos? Todo es pista. Suerte. ¡Ah! Sack. Serta acá. Espacio, tira. Se supone que ahí es el otro. Ya. A ver. Sí, eso es lo que... Ok. Clasificación Top Secret. Les deseamos suerte, destreza para poder salir victoriosos. Ok. ¿Y se lo van a empezar? Espera. Es que dice D4 y esto empieza con el D4, o sea... Ok. 300, aquí. Skulliver. Lo hacemos en Skulliver. A ver. ¿Ese qué? S-T-R-L. S-T-R-L. El código es 1056. Ajá. Gato. Lámpara azul. Y la lámpara llave. Lámpara UV, por cierto. Es como un hundito, un arro, ¿no? Y nos lleva a la tribu, que está escondida aquí adentro. Y ahí hay un hundido, ¿no? ¿Y ahí hay un hundido? ¿Y ahí hay un hundido? Entonces... A ver, pues... La puerta, ahí, mi flechita. ¡Eh! 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 ¡Bravo! Suckstorm es una serie que pasa por Discovery Kids, que trata de un niño de 12 años, que es surfista, y buscando la mejor ola se pierde en el Triángulo de las Bermudas, y llega a encontrar un barco mágico, una espada mágica que habla, que le da poderes, siete transformaciones diferentes, según los siete mares del Triángulo de las Bermudas. Es Escalabras. Y va juntando a su tripulación, va encontrando a un fantasma, a un alienígena, a una princesa atlante, a un vikingo, y van a recorrer los siete mares y las siete islas del Triángulo de las Bermudas, tratando de escapar del Triángulo de las Bermudas y de proteger a Calabras para que no la robes Colibor, que es el malo. Esta es la línea de juguetes que tenemos ahorita. Tenemos la isla de Sino, tenemos la isla de Sino, el barco Chaos, el cover de, o como, es como surfboard que vuela, de Sackstorm, las figuras de tres pulgadas, el Calabras la espada, y ya, esa es la línea. Ah, bueno, y tenemos obviamente el tesoro conexionable, que son unos sobres con monedas, son las que encontraron en el cobre del tesoro, y todas tienen un código QR en la parte de atrás. Aquí la idea es que existe la app Super Pirate, que es la que trae aquí Sack, donde tienes mi cofre de juguetes y ahí te va marcando los juguetes que has comprado y que has coleccionado y que ya escaneaste. Esto te va a dar recompensas en la app, y te va a dar nuevos poderes, nuevas armas, nueva tripulación, te va a dar tiempo, acelerar el tiempo, salud, etc. Te da muchas cosas. Los números son diferentes, vamos a hacer muchísimas. Sí, todas son diferentes porque todas te dan algo diferente. Tienen ahí más o menos como el signo de lo que te da. Por ejemplo, este es un arma, esta te va a dar un arma nueva. Las que traen a los personajes que son rojas te dan a ese personaje en la app, te lo desbloquean. Según lo que compres es lo que te desbloquea. Tú en la app juegas a hacer Sack Storm en tu barco caos y vas buscando a tu tripulación y venciendo a los enemigos. ¿Qué tal? Está increíble. Está padre, ¿no? Es muy divertido, muy de pensarle. Sí, la actividad padre, ¿verdad? Ajá, está muy padre, muy padre. ¡Suscríbete al canal!